Hay mucha gente que ve temprano la mañanera, de manera directa. Y ahora que están las redes, el internet y demás, hay muchas posibilidades. Antes había mucho control de la información. Así dominaban, controlando los medios de información, los medios de información más influyentes, porque silenciaban lo que no les convenía y exaltaban, exageraban en todo aquello que consideraban afectaba a un servidor público que no se sometía. No había capacidad de réplica, pero además no se atrevían los servidores públicos a replicar, porque les iba peor. Ahora ya no, afortunadamente los mismos medios han cambiado mucho. Lo que ha sucedido, y es bueno, es que ya no hay la simulación de hipocresía, de decir, somos prensa independiente, nos importa la sociedad civil, no tenemos nada que ver con los partidos, no tenemos nada que ver con el gobierno, somos objetivos, profesionales, actuamos con ética. Pues eso ya quedó al descubierto que no es así. Aunque últimamente sí ha ido mejorando el comportamiento de los medios. Pero se han aventado unas en estos días. Imagínense, una doctora en ciencia política, la señora Merkel, que dice que un acuerdo nuestro era un golpe de Estado. El otro, Sergio Aguayo, diciendo que lo decide, era el equivalente al 68. Acaba de decir alguien, de los mismos intelectuales orgánicos, del régimen neoliberal o neoporfirista, de que le parecía, estaba ya sintiendo cómo entraban los tanques, como en el 68. Alguien fue. Me lo usarán. Luego otro dijo que yo era Hitler. ¡Gracias! 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 Gracias.